¿Cómo formar el segundo condicional en inglés? Aquí nosotros tendremos como protagonistas las palabras if y with, pero necesitamos una regla larga que dividiremos en dos. Empezamos con if, luego le agregamos el noun, que es la persona, el sustantivo. Luego, presta atención, necesitas el verbo en simple past, en pasado simple, y vamos a empezar con el complemento 1. Luego pegaremos con otra regla. Veamos ejemplos básicos que luego completaremos. Number one, if I won the lottery. If I won the lottery, que significa si yo ganara la lotería. Si yo ganara, no si yo gané, sino significa si yo ganara. Luego, number two, if you visited Peru. If you visited Peru. Si tú visitaras Perú. No le dice si tú visitaste, ¿no? Si no, si tú visitaras Perú. Y luego el ejemplo tres, if we had more money. If we had more money. Que significa si nosotros tuviéramos más dinero. Hasta acá vamos bien. Luego tenemos que completar con la siguiente regla. Tenemos otro noun o persona. Luego viene la palabra would. Después de would, necesitamos un verbo en su forma base. Y a continuación, el complemento número dos. Vamos a ver. Number one, I would buy a house. Yo compraría una casa. Number two, you would go to Machu Picchu. Tú irías a Machu Picchu. Number three, we would have a bigger car. Nosotros tendríamos un auto más grande. Ahora peguemos todo. La regla que debes seguir es esta. If plus noun plus simple past plus complement one. Acabamos la primera parte. Importante detalle. Debes colocar una coma. Luego sigue nuevamente un noun, el would, el verbo en su forma base. Y por supuesto el complemento número dos. Juntamos la frase completa. Number one, if I won the lottery, I would buy a house. If I won the lottery, I would buy a house. Y significa si yo ganara la lotería, yo compraría una casa. Example number two, if you visited Peru, you would go to Machu Picchu. If you visited Peru, you would go to Machu Picchu. ¿Y qué significa? Si tú visitaras Perú, tú irías a Machu Picchu. Muy bien, vamos con el ejemplo tres. Example number three. If we had more money, we would have a bigger car. If we had more money, we would have a bigger car. ¿Y qué significa esto? Si nosotros tuviéramos más dinero, tendríamos un auto más grande. Ahora, si quieres hacerlo al revés, únicamente debes borrar la coma. I would buy a house if I won the lottery. Yo compraría una casa si yo ganara la lotería. Example number two. Tú irías a Machu Picchu si tú visitaras Perú. Example number three. We would have a bigger car if we had more money. Nosotros tendríamos un auto más grande si tuviéramos más dinero. Muy bien. Pero por desgracia ahí no termina el asunto. Si es que nosotros vamos a trabajar con be, la cosa cambia. La conjugación con todos los pronombres sería were. I were, you were, he were, she were. We were, you were, they were. ¿Ok? Ese es un pequeño detalle. No uses was, por favor. Ejemplos. If you were here, I would be happier. If you were here, I would be happier. ¿Qué dice aquí? Piénsalo un poco. Si tú estuvieras aquí, yo estaría más feliz. Ejemplo número dos. If he were, he were more responsible. Nota que acá utilizamos were, no decimos was. If he were more responsible, he would have good grades. Nuevamente. If he were more responsible, he would have good grades. ¿Y qué significa esto? Si él fuera más responsable, él tendría mejores calificaciones, mejores notas. Vamos con el último ejemplo. If I were taller, I would play basketball. Nuevamente. If I were taller, if I were taller, I would play basketball. ¿Qué dice aquí? Si yo fuera más alto, yo jugaría basketball. Deja tu ejemplo en los comentarios. Goodbye. Bye.